Dice, calcula la altura de un árbol, sabiendo que desde un punto del terreno se observa su copa bajo un ángulo de 30 grados Y si nos acercamos a 10 metros, bajo un ángulo de 60 grados O sea que tú tienes el árbitro aquí Y te dice Que Si lo ves desde un punto determinado, lo miras con un ángulo de 60 grados Y si te acerca a 10 metros, lo ves con un ángulo de 30 grados Y te piden la altura, que la vamos a llamar H Y nos va a hacer falta también calcular, aunque no nos lo piden, este trozo Que es X Entonces tú puedes medir cosas, aunque las tengas lejos Esos son superpoderes ellos ¿Cuánto mide eso? Más o menos Entonces lo que tienes que hacer es coger Coger triángulos chicos Que sabes que esto es 30 grados Y sabes que esto es H y esto es X Entonces como son los dos catetos Tienes que usar la relación Trigonométrica Que relaciona los dos catetos Que es la tangente La tangente de 30 sería Cateto opuesto H Partido cateto contiguo X Y luego te coges el grande Sabes que esto mide 60 Sabes que esto es H Y sabes que esto es X más 10 Y hacer la tangente también Tangente de 60 sería Ajá H partido X más 10 Ahí está Se despeja la H en las dos Te queda H igual a X por tangente de 30 Y H es igual a X más 10 Por tangente de 60 ¿Qué quiere calcular ya? Venga Vamos a calcular Tangente de 30 0,577 Te quedaría Que H es igual a 0,577X Y voy a coger 3 decimales Porque si cojo más Nos volvemos loco aquí Y el otro es 1,732 Te queda que H es igual a 1,732 Por X más 10 Y es un sistema que puede hacer Por igualación Igual que el de los aviones ¿Qué hicimos el otro día? 0,577X Igual A 1,732 Por X más 10 0,577X Igual A 1,732X Más 1,732 por 10 Es 17,32 Y ya no me gusta ¿Qué es lo que me da negativo? ¿Dónde la estoy liando? ¿Qué es lo que me da negativo? 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 Gracias. 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 Adiós. Que lo he puesto al revés. Esto es 60. Y esto es 30. Claro. Me equivoco, pero me doy cuenta. ¿Por qué? Porque es imposible lo que me da. 60, 30. 60, 30. 60, 30. Y esto sería 1,732. Y esto sería 0,577. Y me queda 1,732x igual a 0,577x. Más 5,77. Y ahora paso esto restando aquí y me queda. 1,732. Menos 0,577. 1,155x igual a 5,77. Y de aquí sale que aquí es 5,77 entre 1,155. 5, muy cercano a 5. Muy cerca, muy cerca. Y ya puedo calcular. Así sería x que es 5 por la tangente de 60, por ejemplo. 5 por tangente de 60, 8,66. O sea que yo midiendo los ángulos puedo saber a qué distancia estoy del árbol y cuánto mide el árbol de alto, sin acercarme. 5,77. 5,77. 6,77.